Es el sabor, el sabor de la T Escucho funk, rock and roll y baladas Mitos en lugares que ya no recordaba Los mismos gritos de vecinas por la mañana Y el crujir de esa rama, sí, por la ventana Con diferente número, la misma camiseta Poniendo el ritmo a mi vida en cada letra Dedicación al micro homie y al que respeta Con la moneda que pagan, de mí no se la esperan Yo soy del norte, la tropa de polo a polo Donde cada quien se gana la vida a su modo Sigo representando el lugar del primer paso Donde conocí de todo, triunfos y fracasos Son calles tranquilas, de noche o de día Si rolas de a solo o con compañía Demasiados recuerdos de esos tiempos viejos Con malas amistades en buenos momentos Es el sabor, el sabor de la T-Max Es el sabor, el sabor de la T-Max No cambio mi sitio, ni mis ideales Tampoco mi facha por sus gestos faciales No soy elegante, humilde en mis modales Original por mi locura y directo con farsantes Es esclavo de estos ritmos, de vivir lo que escribo Nada es ficción, solo cosa del destino Con magia en cada tiro, donde apunto a Tino Sigo siendo el tipo que rompe estereotipos Es el sabor, el sabor de la T-Max Es el sabor, el sabor de la T-Max Es el sabor, el sabor de la T-Max ¡Suscríbete al canal!